¡Qué grande, Fablet! ¡Qué grande, Fablet! ¡Qué placer! Hola, Gigi O. Gastón. Hola, Martín. ¿Cómo estás, señora? Y bueno, en este petit espacio, donde lo que procuro es a usted, señora, recomendarle cosas que pueda encontrar allí, en streaming, después de que se termine... Y hoy es cine, ¿no? Después de que se termine toda, pero toda la programación de Canal 4, para que usted pueda orientarlo. Yo lo único que hago es cosas que ya vi, le digo, mire, esto está X, está bien, está mal, no pierda tiempo, está buena, así que... Y es subjetivo, siempre aclaramos eso. Totalmente subjetivo, y obviamente van a llover las críticas. Pero, ¿saben qué vi? El otro día vi una peli que se llama Rust Creek. Rust Creek, la podemos tener un poquito de la sinopsis allí en pantalla. Es una película del 2018, con la dirección de Jen MacDowen, y el reparto es Hermoine Corfield. ¿Y de qué va esta peli? Usted me va a decir, pero es más de lo mismo. Sí, señora, es un poco más de lo mismo. Es una chica, una preciosa chica deportista, que va, acude a una entrevista de trabajo en Washington, y se pierde, ¿no? Y allí, al perderse en pueblo y en localidades redneck de los Estados Unidos, se encuentra con dos malvivientes, es como pasa siempre, ¿no? Malvivientes que pretenden abusar de ella. Y la hieren, y allí se inicia una persecución entre los dos malvivientes, y ella, que herida, pero como es deportista, banca mucho, y donde se encuentra que no solo esos dos malvivientes son los únicos depravados de ese pueblo, sino que también el jefe de policía también está metido. Tiene un giro de tuerca distinto a las pelis convencionales de estas de, ¿cómo se llama? De persecuciones, y donde ella es la más indefensa. De indefensa no tiene nada, ya le adelanto, no es la típica indefensa, pero tiene un giro de tuerca, y sabe que está, en el final está bastante bien. O sea, que en resumen, esta Rust Creek es una peli que se deja ver, no tire cohetes, señora, obviamente, pero si la encuentra allí, la encuentra allí en streaming, probablemente son 108 minutos que la van a mantener entretenida. Sí, pero nada más. Te maté ahí. Nada más, nada más. Parece interesante. Yo la vería, yo la vería. Sí, sí, porque tiene una voltereta de tuerca y no es la chica indefensa, la mujer indefensa de siempre que ya nos tiene un poquito hartos a todos. Esta indefensa no tiene nada. La acción siempre le gana a la comedia. En estos momentos de pandemia que estamos hartos de... Para usted, Gastón. No, pero que decimos, loco, quiero reírme o divertirme. Veía las plataformas muy conocidas que todas las series que funcionan son tendencias, son de acción o de crimen. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, justamente está acorde a la pandemia y aparte en los portales de streaming están muy atentos. Además me da un fastidio, viste que ahora te están poniendo, usted la va a poder ver hasta la semana que viene. Así que apúrese a verla y enseguida cosas que te parecieron interesantes que las estuviste guardando, te las levantan porque la demanda viene por otro lado y como bien dice Gastón, está todo acorde a lo que se viene de la pandemia. Sí, sí. La película que está rebuena. Ay, a ver. El descanso, The Holiday se llama, también la pueden encontrar por varios portales de streaming. The Holiday es una película 2006 protagonizada, dirigida por Nancy Mez y protagonizada por Cameron Díaz que está bárbara, está bárbara. Kate Winslet, Jude Law, Jack Black y Ellie Wallach también que tiene justamente la escena que vamos a tener hoy para, viste que ahora tenemos Gigi. La vi en el cine, Gigi Gastón, elegimos una escena para compartir con ustedes, ¿no? Y esta peli, bueno, primero que quieren ir a la escena o quieren que les cuente un poco de qué va esta peli. Vamos a la escena, me gustaría, dejaste conmigo. La escena va, pero antes de ponerla, please, deja que te cuente un poco. ¿Por qué me preguntas entonces? ¿Por qué no? Porque me están diciendo que contextualice. Hace lo que quieras. Que contextualice. ¿Qué pasa? Vos sabés que pocas veces he visto en el cine una descripción de los roles de la vida de las personas tan perfecta como la que le hace Ellie Wallach a Kate Winslet en una escena que tienen. Me pareció magistral cómo utilizar lo que es el cine, o sea, los roles en el cine para describir lo que es una relación de vida real. Así que, sin más preámbulos, si le parece, vamos a la escena de hoy, del día jueves en estos recomendados. A ver. Arándame la letra. Te la cuento igual. Contámela un poquito. Ellie Wallach se pregunta. ¿Y sabes si me toca reír o algo? No, no, no es la de reír. No, no. No, no. No. All the people. One person. I wanted to get away from one guy. Adelante, esta la barra. Y brillante, perdón, perdón. A mí me pareció brillante, o sea, la descripción de que muchas veces uno entiende de que es un secundón y entonces adquiere, adopta el papel de secundón cuando realmente el que tendría que estar, no soy de protagonista, soy el, es el caso de ustedes, son dos protagonistas. Nosotros somos dos protagonistas, vos también, Fablet, sos un protagonista de tu vida. No, no, protagonista, obviamente uno trata de ser protagonista de su vida, pero generalmente en las relaciones uno o se tira para atrás o se equivoca. Mirá que sos un, como le dices, sos un best friend y te dirás que tenés un rol protagónico cuando no lo sos. Es difícil, o sea, entender a veces las relaciones. Bueno, sí, en las relaciones, ¿qué pasa? Se equivocan siempre los dos, ¿no? Es difícil que haya uno solo que se equivoque. Ahí hay que ver cómo... Yo soy extra, siempre fui extra. Y yo también, yo me siento un extra. Hago bolitos, hago un par de bolos, hago un par de bolos, claro. ¿De qué va esta peli, señora? ¿De qué va esta peli? Esta peli se cambia, no sé, recién veía que Kate Winslet estaba tratando de rajar de ese tipo que la traía mal y Cameron Diaz también, entonces se cambian de domicilio. Uno va para Inglaterra, otro va a Estados Unidos y entonces allí conforman nuevas amistades, nuevos vínculos, pero esos vínculos se vuelven a enganchar y está Judd Law en el medio y Jack Black también de un lado y de otro y consiguen armar una suerte de nuevas amistades, de nuevas parejas que vuelven a confluir, después se juntan todos. Es una comedia bien, bien cursi, bien, bien señora, le va a gustar. A mí me gustó mucho porque... Es una película. ¿Vos la viste? Sí, la vi, la vi en el cine. Digo, está súper, súper veíble. ¿Existe el verbo? Veíble, sí, no lo estás inventando, está en la edición, pasa, pasa. No, no, es veíble, es veíble, así que se la recomiendo. El descanso de Holiday. Bichable, capaz. Bichable, es una película bichable, no sé, la recomiendo especialmente porque le va a gustar. Watch a ball sería en inglés. Es watch a ball, todavía es muy... ¿Qué deporte es ese watch a ball? ¿Es en el agua, watch a ball? Igual es watch a ball. Pero hablamos de deportes, nos vamos porque fuimos al cine, volvieron, se abrieron las salas del cine. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uru, bueno, va! ¡Bravo, eso, 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 eso! Y fui a ver uno de los estrenos, ¿no? Uno de los estrenos más esperados de los Estados Unidos. Yo ya había visto la primera del año 96, Space Jam 1, ¿no? Tenemos alguna imagen de Space Jam 1, donde allí estaba Michael Jordan, Michael Jordan, junto con Bugs Bunny, que, bueno, obviamente tenía que hacer ese superpartido contra los monstruos, ¿no? Se unían para... Viajaba también al mundo de Warner, al mundo de Looney Tunes, para jugar ese megapartido donde tenían que ganarles, sino que daba para siempre allí, ¿no? La peli, digo, la primera de todas no me gustó mucho, no me pareció la gran cosa. Aparece Bill Murray también, la tienes a la cantidad. Le preguntan a Bill Murray qué hace en la película. Bueno, soy amigo del productor, dice allí, ¿no? Buen actor. Sí, Bill Murray es espectacular, espectacular. Pero digo, esta no me pareció gran cosa, solo que me pareció también un gran comercial, y digámoslo, es un gran comercial de la Warner y un gran comercial de Nike, o sea, básicamente. No, son las dos marcas que aparecen y con un despliegue total. ¿Qué pasa en esta nueva, no? Space Jam, nuevas leyendas, ¿no? Que en esta vez, en vez de tener a Michael Jordan, tiene a LeBron James. Lo primero es decirles que los deportistas no son actores. Eso entiéndalo, señora, si usted tiene esa premisa. El guión de esta peli es un poco más mejor que el anterior, en donde está un poco más sofisticado. LeBron James y su hijo quiere llevar al hijo a que el hijo tiene otras inquietudes, está más para la compu que para el deporte, y él lo quiere como papá, quiere que su hijo siga siendo deportista, ¿no? Entonces va a los estudios de la Warner y ahí empieza una serie de despliegues. La Warner, señora, sepa, es dueña de todo. En cualquier momento es dueña de Gigi, de Atomia, son dueños de todo. Entonces es una colección de mostrar todo lo que son dueños. Ya sabes, Warner, ya sabemos que sos dueña de todo, te felicitamos y haces cosas muy buenas, y Looney Tunes obviamente es parte de ello, ¿no? Entonces, cuando van a la visitar allí a Warner, es chupado por Al Jid, que es Don Child, hace de malo, en vez de algo de inteligencia artificial, es Al Jid, creo que se llama el personaje, y es chupado y llevado al mundo del cartoon, ¿no? Y ahí aparecen todos los Looney Tunes. Lo primero que le digo, señora, es que... ¿Oserá una diferencia con esto, con la de Michael Jordan? Michael Jordan era la persona y los Toons eran los Toons. Acá también, ¿eh? Acá también se puede ver. Acá de Zen, sí, es una mezcla. Lo convierten en un cartoon. Es una mezcla, sí, sí, sí. Lo meten en un cartoon y aparte el 3D es espectacular, los efectos son impresionantes. Y sí, la tecnología acompaña, ¿no? Ahora, hay personajes que en mi época estaban en el fervor de su carrera, que ahora ya no sé si los niños lo reconocen. No, no. El Demonio de Tasmania, ¿no? Claro, yo sí. Buen punto. Pero te digo otra cosa, ¿qué le pasa a un geronte como uno, no? Yo no reconocí la gran mayoría de los cameos que aparecen. Es una colección de cameos que aparecen. Y digo, ¿y qué encuerno será este, no? Pero lo que tiene la peli, lo más importante que tiene la peli de defecto, por lo menos para mí, bueno, el final, señora, si después me llama y yo le paso mi teléfono, me llama y me lo explica al final porque al final es un disparate, ¿está? No lo entendí. No lo entendí. Y lo raro de todo esto, los Looney Tunes, el Pato Lucas, es súper gracioso. Vos ves cualquier cosa. O Bugs Bunny, lo mismo. Son divertidos, tienen chistes. No hacen un chiste acá. No hacen gracia las interpretaciones. ¿No te gustó, Fablet? No, no me gustó, pero quiero decir algo. Sí, claro, hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Mirá, yo te iba a poner no voy. Yo te iba a poner no voy, ¿ves? No voy, te iba a poner. Pero te voy a poner sí voy. ¿Sabés por qué voy? Porque volvió el cine y me parece que es una experiencia, me dio una nostalgia increíble poder ir a una sala de cine con la pantalla grande, de que se apague la luz y que rueden la película. Ay, qué maravilla. Me pareció que es una experiencia para hacerla en familia, vale la pena. Anda a verla, pese a que te estoy diciendo que te vas a embolar, pero vas a disfrutar porque la china... No, tú estás cerrado un año y medio para andar sin embolarte. Pero no, no, digo, no, no, de verdad que es una experiencia que necesitas hacerla porque necesitamos volver a la rutina de ir al cine. Obviamente el jueves que viene te voy a traer otra película que sí te la voy a recomendar especialmente. Esta, lamentablemente, no puedo ser hipócrita y decir que me pareció fascinante, es un gran comercial de Warner y un gran comercial de Nike. Eso es, por lo menos, el resumen que tengo yo y no hace gracia. Pero el despliegue de efectos es increíble. Warner está mostrando todo el poderío que tiene y lo hace bien. Así que... Gracias, Fablet. Gracias a ustedes por convocarme. Gracias, Fablet. ¿Apueso para Fablet? Un aplauso. Un aplauso. Gracias.